¡Aaaaaaah! 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 Para que no se la pierdan y puedan disfrutarla al 100 Si quieres estar al tanto de cuando exactamente vamos a tenerlo Suscríbanse acá al canal para que se les llegue la notificación con el día de estreno De paso sigan a Kyle en sus redes, Twitter y también en su canal de YouTube y en Twitch Ya que él constantemente hace streams tanto de juegos como Automata y los demás juegos de Yoko Taro Así que les dejo aquí abajo sus redes sociales en la descripción Y también avísenle que están emocionados de que lo van a tener aquí en exclusiva en español Estén al pendiente ya que muy pronto va a ser todo esto de la entrevista Nos vemos en otro